¡Hola! Bienvenidos a San Amcars. ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos, bienvenidos de España a Dubái. Nuestro showroom San Amcars es el mejor showroom de luxury car showroom en UAE. ¡Lo puedes ver! Bienvenidos a Albato Bosch. ¡Pis! Bueno, y aquí realizamos un pequeño homenaje a todos esos clientes que vienen a reacondicionar su vehículo en Albato Bosch Luchery Detailing Mercedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!